Me ha demorado mucho en subir este capítulo Recién lo voy a reaccionar Capítulo número 33 de Yo-Yo's Bizarre Adventure Parte 5 Y se viene Lo más complicado en este capítulo Es decir, se van a encontrar con el informante Bush Arati va a ser Engañado por el jefe, bueno Por Doppio y prepárense Prepárense para lo que se viene Su cuerpo está súper deteriorado Bueno, ya habíamos visto de que su Cuerpo había llegado a su límite Y Doppio estaba a punto Ahí como que de atestarle un golpe A Bush Arati Exactamente, tiene una meta Doppio intentará Como que ayudar a Bush Arati Para poder acercarse al informante Nunca confía en un extraño Que les ofrezca su ayuda Y más aún si es que están en la noche Amigos Esta otra personalidad Del jefe manifestada Como Doppio En serio Es súper genial Sobre todo porque el jefe Siempre se ha caracterizado Por ser una de esas personas Que trata de ocultar A toda costa Este, su identidad Su verdadera identidad Caminos a dame Uy, se viene lo Veremos algún cambio En el opinión ¿No algo? ¿No? Gangstar Ok Estamos a punto de ver Las cosas más chéveres A partir de aquí Van a ver cambios muy drásticos En la historia En serio Y varias pérdidas también ¿Cuándo veremos ese cambio? En el opening En serio Y ya se nos va a revelar Muy prontito La verdadera identidad Del jefe Con la verdadera cara Su verdadero rostro Que espero que sea Muy prontito En serio Si no es en este capítulo De seguro Va a ser en el siguiente Su nombre es Diabolo No, tiene que ser en este No, hay tiempo Ya Ha perdido Ha perdido su movilidad Ya, incluso Porque está muerto Amigo Está ciego No puede ver No puede escuchar Está ciego No puede Incluso Está un poco perdido Con eso de sentir También Arigato Esto Está demasiado raro O sea Va a ayudar a cruzar La calle a Busharati Incluso creo que Podría deshacerse de él Pero creo que La curiosidad Puede más en él Que cualquier otra cosa Mista 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 Se está acercando Está en problemas Dopio Está en problemas Va a intentar Eliminarlo Lo hará ¿Lo hará? ¿O no lo hará? No puede hacerlo ¿Qué? Justo La otra personalidad De Dopio El jefe Lo va a llamar El peligro El peligro no ha pasado Regresa la tortuga Regresa la Kame Sí Él puede sentir Ella puede sentir La presencia De su padre Su piel de gallina Lo mismo que Oh por Dios El jefe está cerca Él Así que eso fue Lo que vio Esa parte No la había entendido Muy bien en el manga Pero Pero por eso Él confunde A Dopio Con Trish Porque tiene Más o menos Una Una Como que un espíritu De energía Muy similar En realidad No puede verte Sí Voy a decir A ti Está muerto Es un cadáver Viviente No puede ver Y se perforó Los timpanos Al pelear Contra seco Eso es correcto En el antiguo episodio Es la forma De tu alma Y la forma De su alma Se parece mucho A la de Trish Es la energía De tu alma Son las almas De sus conductores Era eso La esencia parecida Del alma De Trish Y el jefe Hacen de que Boucherati Se confunda Y solo vea En Dopio La esencia de Trish Este síndrome De personalidad Y sociosactiva Es demasiado genial En serio ¿Por qué Su voz cambió? Su voz cambió Se le hizo un huesito Boucherati Confundió A Dopio Con Trish La preciosa casa Estoy segura De que Si Trish Hubiese Escuchado Eso Estaría Muy lloroconde Muy feliz No sé Yo siempre He chipeado A Boucherati Con Trish Claro Alguien te observa ¿Cómo puede ver todo? Por Narefo Pol Naref Hijo de tu mami Justo lo reveló No, 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 no ¿Es un hombre o es una mujer? Ahí se va a caer Uy, no, 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 no Y justo, claro En oscuridad Todo No me digas que va Le va a decir Que muestra su stand Esta parte No me acuerdo muy bien Ya Quiero ver su stand Esta carita Si me muestras Tú estás confiada en ti Obvio que sí Toma en consideración El alcance Obvio que sí Estás hablando Con Pol Naref Quien estuvo ahí Con el amigo Yotaro Con los demás En estos dos cruceros Lo puede haber La flecha La muerte Vamos a ver Cómo Koitsua Vamos a verlo Vamos a verlo El Egipto Desenterrá de las flechas Que despiertan Los stands De la gente En cuanto las vi Super enseguida Que las flechas Poseían un poder Misterioso Todos van a Egipto Una anciana En Java Que tenía dos manos Derechas Me dijo que me enseñaría A usarlas A cambio de venderle Algunas En Java Desde ahí En Java Ya estaba Supuse que sería Una más que suficiente Así que le vendí El resto Por un buen monto Y Me dijo algo Bastante extraño Las flechas Eligen a la gente Quienes acaban Atrayándose Que me manejaba Por Dios Lo vieron Diseños hermosos Oh por Dios Que hermosos diseños Actualizados Ya Yo te lo parto Asia y América Y él fue Europa Y África Me encanta Que haya seguido En contacto Después de varios años Justo llegó a Italia Ya saben Es un shariot Te viste envuelto En una pelea Que no pudiste ganar Pasados pocos años Mi organización Ya era casi Me encanta Cómo está Partiendo la historia Y cómo Cada quien está contando Partes de esa historia Y cómo se mezcla Para tener un sentido Los historios de Stan Se atraen entre sí Y aún seguimos Y ver el rostro De jefe Que dos errores ¿En serio Lo acorralaste? Lo primero fue Que su organización Ya estaba completa Sí Y te fuiste Sin nadie Me encanta El diseño De Polnared El hombre que Desenterró Las flechas Tenía poderes Más siniestros De lo que habría Podía imaginar Incluso Más que Dio Así como Perdió su ojo Le cortó A sus manos A sus piernas Todo Esto es más sangriento De lo que imaginaba Bruerlo de pedazos Esto parece El Fenglit ¿Vos no, hijito? ¿No lo mataste? Desapareció La desesperación La desesperación Se puede notar No es Trish Pequeño amigo Está cerca Sí En el tiempo Sí Saltaron en el tiempo Está usando Está usando Su King Cranes Lo está usando Nos esperaba Que ya está dentro Al alcance del jefe Iba a ser peligroso Diabolo En ese momento Cell sintió El verdadero terror Acepté la prueba Para vencer mi pasado La gente madura Cuando es capaz De superar Su propia debilidad Oh my Porque Cranes Yampir Polnaref Sí Por fin El rostro No puedes Tienes que pagar Amigo Como busano Que eres En su salto En el tiempo Desparramarte En el Qué feo Lo que Por Naref Sí Pero él puede Saltar en el tiempo ¿No ves Que lo dejaste Ahí Inválido Era su forma De esconderse Diabolo En qué momento Se acercó Tanto No 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 Obvio Que sí Aprende A usar las gotas De sangre Para contar El tiempo Perdido Lo hirió Tu manejo Del tiempo Bueno es que También se enfrentaba A ello Pues amigo Qué puedes hacer Esta vez Está considerando Todo lo que Tiene a su alcance Me encanta El diseño De Diablo Qué chido Dice este brother Su Shariot Lo arrojó Qué increíble Qué vas a hacer Qué vas a hacer Qué vas a hacer No podrás ver Las gotas De sangre No 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 Esto es Esto es Muy al obvio Oh My God Y dio su silver Shariot Con la flecha Vamos a ver El requien Su Shariot Ahora La flecha Hace más Que originar A los stands Exactamente También los potencia Pero ya Lo hiciste Shariot Shariot Secar Ay no Pobrecito Por Maref Amigos Apúrense Hombre Que no pueden correr Ay no Cada vez que veo Hace polvitos Porque el alma Se está lija Ay no Están hermosas Como lo recordaba Jean Pierre Ponme de Murió Realmente murió Su alma Su alma Todo No Mi No Mi Falta Shariot Ya no la Cuenta Amigo Te has olvidado De Shariot Shariot Ahora Está por ahí Rondando Está rondando Lo recordaba Así Y tiene ahí La marca En la flecha Ese es Shariot Amigos Esto se ha puesto Super Chido Super Así Ya entramos En la fase Ahí Del clímax Total Donde Donde se va A ver La pelea Entre todos Con Diabolo Vamos a ver Muy pronto A Polnarev Polnarev Pero en otro En otra faceta Y se acerca También Este Dos bajas Super importantes Dos bajas Muy grandes En serio Que sí Y se viene Se viene Otro requiem Y por fin Vimos la cara De Diabolo Me encantó Mucho Como hizo Ese cambio De De cuerpo Pasó de ser Dopio Que vendría a ser Como que la personalidad A la que es Subyuga Y la que Está mantenida Bajo control Para parecer Diabolo Que es La La identidad Verdadera De este Personaje Y quien Finalmente Es el que Maneja todo Tras las Sombras Definitivamente Verlo animado Es muchísimo Mejor Aparte Entiendes Muchísimo Más Cosas Que tal vez En el manga Pudiste Haber Pasado Por alto Así que Realmente Agradezco Agradezco Que David Production Le ponga Tanto Tanto Un cariño A animar Jojo's Bizarre Adventure El Rekian Suena Serenidad Primera parte Se viene En Rekian Amigos Así que Yo no voy A perder Tiempo Y voy A rellenar Al siguiente Episodio Nos encontramos En Episodio Número 34 De Jojo's Bizarre Adventure Con el Rekian Suena Y yo soy Kat Adiós Y yo soy Kat